La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, respondió de manera categórica a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte. Nunca es apropiado que un país derribe un avión de otro país que está sobre aguas internacionales. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Seguimos buscando la desnuclearización pacífica de la península coreana. En este punto, nuestro enfoque es hacerlo a través de las máximas posibles medidas económicas y diplomáticas. Los comentarios de Sanders se refieren a lo dicho por el canciller norcoreano en el marco de las Naciones Unidas. Dado que Estados Unidos declaró la guerra a nuestro país, tendremos todo el derecho a tomar medidas, incluyendo el derecho a derribar aviones bombarderos de Estados Unidos, aun cuando no estén dentro del espacio aéreo de nuestro país. El canciller se refirió a un tuit publicado por Trump durante el fin de semana. Acabo de oír al ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte hablar en la ONU. Si hace eco de los pensamientos del pequeño hombre cohete, no estarán por mucho tiempo. Las declaraciones del canciller se dan además por el constante intercambio de amenazas entre ambos líderes. Dado el hecho de que esto proviene de alguien que actualmente ocupa el asiento de la presidencia de Estados Unidos, esto es claramente una declaración de guerra. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, encargado de sancionar cualquier actividad financiera mundial con Corea del Norte, defiende la postura del presidente Trump diciendo que las numerosas sanciones impuestas a Kim Jong-un no son personales, sino que se trata de alguien que continúa probando arsenal nuclear. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.